Arrancamos la máquina de pensar en esta semana dedicada al viaje al corazón de las tinieblas. Continuamos con la novela Joseph Conrad. Esta vez vamos a tratar todo el tema del cine, las versiones que ha conocido esta novela, esta novela corta, esta novela, una novela de 100 páginas de Joseph Conrad. Teremos a Gonzalo Gervás controlando ahí el viaje al corazón de las tinieblas y el flaco Germán en la puesta a punto. Ya mismo le vamos a dar la bienvenida a un poeta para hablar de su último libro, Noches de Ronda, editado por Yagurú, Pablo Galante. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Pablo Galante editó hace un tiempito, muy poquito, un libro muy lindo. Sería reiterativo, yo si hablo de los libros lindos de Maca y de Yagurú, se trata de un libro naranja. Pero en este caso voy a hablar un poquito del libro porque no tiene que ver solo Maca, sino que viene con ilustraciones del autor y viene con una diagramación especial. ¿Cómo fue esto, Pablo? ¿Cómo fue el tema de las ilustraciones, los dibujos? ¿Por qué una parte de este libro que es chico es naranja, muy conciso? ¿Por qué tiene estas dimensiones? ¿Y por qué una parte está, digamos, acostada y la otra parte de los otros poemarios están, digamos, normal o convencionalmente? Bueno, Pablo, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y te quería decir que el poco del formato, la realización de este libro es conjunta entre Maca y yo, porque yo participé en algunas ideas y a Maca le parecieron buenas algunas y otras no. Entonces, el formato, digamos, que fue una idea mía, que fue un libro de bolsillo. Las ilustraciones, fue una idea de Maca, que fueron mías. Y bueno, lo armamos entre los dos. Los textos son... es una recopilación de textos escritos entre 1993 y 2009. O sea... ¿Pero los juntaste vos o...? Los junté yo, sí, sí, sí. ¿Los seleccionaste vos? Sí, los seleccioné yo. ¿Y de qué época me estabas diciendo que era? Y entre 1993 y 2009, más o menos. Una cantidad de poemas que había. Y bueno, un poco... Y cuando yo te hablaba de las dimensiones del libro, yo hablé con vos y digo, esto generalmente son ideas de Maca, pero creo que era una idea tuya. Sí, sí, yo quería que fuera un libro de bolsillo que se pudiera llevar a cualquier parte, que no fuera un libro común o con un tamaño demasiado grande. Y bueno, los poemas tampoco los pensaba demasiado largos, sino más bien breves y... Tan breves como el libro, ¿no? Son 31 poemas, pero viste que no son demasiado... Prácticamente los poemas, no diré todos, pero la mayoría entran en una página, y es una página, digamos, chica. Tampoco es un libro tan, tan chico, ¿no? Estamos hablando de un libro tipo bolsillo o un poquito más chico. ¿El hecho de que sea todo en naranja es una opción tuya? Sí, esa fue una idea que salió mismo haciendo una prueba con el original tipiado que me había mandado Maca. Probé de imprimirlo en una hoja naranja y bueno, me gustó la idea, y después a Maca le pareció bien y salió así. Y obviamente las ilustraciones son tuyas, pero vos me decías que fue Maca el que definió un poco donde iba cada uno, ¿no? Sí, él las distribuyó. Algunas partes de estas ilustraciones tienen que ver con el viejo juego de forma y fondo, ¿no? Sí, la Gestalt, obviamente. La Gestalt. Sí, sobre todo el de la tapa, que es un poco... Siempre me fascinó la Gestalt, el tema de forma y fondo, y bueno, un poco es un juego con eso el dibujo de la tapa, ¿no? Y en el caso de las poesías, en algunos poemas, ¿no jugás con lo mismo? Por ejemplo, cuando se habla en Entre Líneas, por ejemplo. Sí, bueno, Entre Líneas es como un metalenguaje, ¿no? Es un metalenguaje bastante largo, es un poema largo comparado con los demás del libro, me parece. Pero, sí, básicamente, los poemas nacen de una idea, de un instante, de una percepción, a veces de una anécdota, ¿no? Como, por ejemplo, Para Nadia, que fue una anécdota que me contó una muchacha que yo no conocía en una reunión de fin de año, en un taller literario. ¿De verdad? Sí, y bueno, a partir de ahí, salió el poema ese, que es una transcripción de lo que me contó, básicamente, digo, que me pareció ya era un poema eso, ¿no? Y bueno, lo que hice fue llevarlo a página. Me había pasado en la ventana del bar, el anterior libro mío... Perdóname, perdóname, porque en el caso de Nadia, te explico como lector, ¿no? Sí. Se trata de un poema que tiene una anécdota clara, que es una muchacha que tuvo que hacer reposo porque estaba embarazada seis meses, ¿no? Sí, sí, seis meses. Y me sorprende lo que me decís, de que prácticamente no la conocías, porque me parece, al leerlo como lector, yo creí que era una amiga tuya y que les hubiese hecho un poema especialmente a esta amiga. No, apenas la conocía. Lo que pasa es que fue una conversación bastante íntima y, digo, muy corta, en un, ya te digo, en un fin de año, un 31, un 30 de diciembre, hace un año o dos. ¿Podemos leerlo? Está en la página 52. Sí, sí. Para Nadia. Realmente, pensé, digo, como se sale, digamos, de la línea del poemario, pensé que era una amiga tuya, ¿no? Seguro, ¿no? Me contó una cantidad de elementos con los cuales dije, bueno, esto hay que hacer un poema porque era muy poético todo, cómo la había encontrado, lo que contaba ella, su vivencia, por ejemplo, esa idea de eso que me contó de que ella lo que hacía era tirar relojes desde el sexto piso y para después fotografiar los destruidos, eso en medio del embarazo, de la anécdota del embarazo y todo, me pareció muy fuerte. No pasa el tiempo porque estaba como encarcelada en esa cama. Sí, aparentemente sí, pero digo, ¿qué haya contado todo, no? Lo voy a leer y... Para Nadia. Me habías hablado de ese parto complicado, seis meses de reposo en una cama blanca, dolorida y herida por dentro por una casi invisible criatura. Después, la vida como algo maravilloso y totalmente incomprensible, como el balanceo de tu hamaca nocturna. Pero en medio de todo viento hay un viejo asunto con el tiempo. Piensas que es hora de tirar relojes de pared desde un sexto piso, verlos destrozarse contra el asfalto, pensar y fotografiar lo distinto, el amasijo de cuerdas, pájaros, cucú y péndulos. Nada como ese parto complicado y aún así feliz, como una máscara de risa permanente, como un cielo desvelado de un color cualquiera. Muy bien, sin duda que es una anécdota. Después hay algunos otros poemas que también tienen anécdotas, por ejemplo, Relámpagos, que surge aparentemente de, uno se imagina, ¿no? Sí, sí, sí. El poeta corriendo bajo la lluvia y que tiene que ver con el amor, ¿no? Sí. Con relaciones a amor. Sí, lo que traté de mezclar es un poco sensaciones de encuentros y despedidas afectivas, ¿no? O sea, lo que sea siempre los encuentros y las despedidas en el amor son moneda corriente y bueno, un poco este, yo traté de juntar esas dos sensaciones en el libro, ¿no? También hay un poema que habla del sueño, del sueño del poeta, este, que tiene una imagen, tiene imágenes oníricas, pero que es como un canto a la vida, ¿no? Sí. Es un canto a la vida. Después tiene otro que se llama Mendigo. Y bueno, y hay otro, bueno, no vamos a seguir mencionando todos los poemas, ¿no? Pero hay uno que me llamó la atención porque hay tres que son, este poema que tiene distintas secciones y una de ellas se llama Equinoxio Equino y son cuatro poemas, pero sobre todo el último caballo donde el poeta me hizo acordar a Félix Berto. Sí, en realidad hay dos cosas. Primero, el caballo siempre me pareció fascinante como animal y todo, la sensación de libertad que da. Después hay una película con, que se llamaba, un hombre llamado Caballo, ¿te acordás? Que la dieron en la gente con Richard Carrey. Y después la segunda parte. Después está historia de un caballo de Tolstoy. O sea, el caballo es un símbolo de la libertad muy fuerte y bueno, un poco la idea de Quinoxio Equino fue juntar un serie de poemas que yo tenía escritos en distintas épocas sobre el mismo tema de los caballos que me gustaban y se me ocurrió juntarlos en ese capítulo que es chiquito comparado con el Altas Horas de la Noche que es el último y bueno, un poco esa es la idea. Me hizo acordar, te decía yo, a Felisberto porque es como una voz que va pensándose dentro de un caballo o no se sabe si es el caballo. Sí, sí, puede haber algo de Felisberto, sí, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si para terminar un poco elegimos algunos poemas que pueden ser Relámpagos, pueden ser Relámpagos para terminar o ella hay un poema que es digamos enigmático, ella por lo menos para mí es, pero me llamó la atención. Sí. A ver cuál, no sé, leete alguno de esos. Ella está en el 48, la 48 y Relámpagos está en la 54. Voy a leer Relámpagos. Dale. Recuerdo bien aquella noche de Relámpagos donde por un momento fuimos amantes desesperados. Recuerdo haberme ido en un taxi mojado. Debería haber pasado la noche contigo en ese cuarto. Pero la ilusión de raptarte de tenerte mía como un corsario pudo más que el llamado de tu misteriosa alma. Ahora la recuerdo y me presigno y respeto cada uno de tus silencios. Ahora que ya no nos vemos y nos queda todo el vacío y lo perdido del tiempo y su cencerro. Muy bien, una despedida. Y para, antes de despedir, te voy a pedir Sueño. ¿Qué te parece Sueño? Que es el que está al lado de Relámpagos. Sí, a ver. 55. ¿Qué tiene? Sueño, sí. ¿Lo leo? ¿Sueño también? Dale, claro. Sueño, porque un poeta quiere ser de veras. Fantasma era el que solo andaba trabajando con las letras para infundirles eterna gracia. Ya que uno quiere estar vivo y dejar el sueño para la muerte. Uno quiere estar vivo entre sus letras, pero lo único que salva las cosas es la música del amor. Claro es verlo. La música hay que descubrirla entre las letras. Hay que despertar a la bella durmiente y hay que hacer añicos los espejos, ya que ellos son lo peor y lo más viejo. Igual que el sueño eterno. Se necesitará ser solo un viento que mueve los campos sin pausa. Hasta lo más terrible, herido o roto, matar la muerte y sus guaridas, herirle las entrañas. Muy bien. Una pregunta final. Este libro viene con tres epígrafes. Uno de Caetano Veloso, otro de Jertz, Jertz, el famoso poeta inglés, y otro de Verdes, que no sé quién es. Son los enanitos verdes. Ah, los enanitos. Me tomé una licencia poética. Incluía los enanitos verdes. Dice, y mi corazón idiota siempre brillará. Sí. Es una frase, una canción que me gustó mucho. Caetano Veloso, obviamente esta también es otra canción. La brisa leve trae el olor fugaz del sexo de las muchachitas. Sí, de la canción El hombre viejo incluida en el disco Velo de 1981, creo que es. Y la de Jertz dice, una piedad indecible se esconde en el corazón del amor. Pablo Galante está hecha la presentación, digamos, aquí en la máquina de pensar, Noche de Ronda. Sí. Te hago una pregunta final que sí. ¿Quieres decir algo? quería comentarte que este libro lo... Voy a leer poemas de este libro mañana junto con otros poetas que van a leer sus poemas que son Claudio Burgues, Claudia Campos, Geberami Morad, Ana Luisa Valdés, que ellos están, ellos últimos están de visita por aquí. ¿Dónde lo vas a leer? Viven en Suecia, en La Ronda, a partir de las 21 horas. Esto es Noche de Ronda. Ciudadela y Canelones. Esto es Noche de Ronda. Mañana a las 21. Se da en ese ciclo que tiene Martín Barea Mates, Matos, ahí en Ciudadela, Frente y Canelones, donde un poquito, donde estaba Morín un poquito más para abajo, pero en Frente, en La Ronda, ahí hay, ese es un puntal, hace años que tiene ese ciclo de poesía. siete años. Siete años, y tantos así que ya generó un libro, Noche de Ronda, ¿qué te parece? Bueno, mañana va a estar Pablo Galante ahí, a partir de las 22, más o menos, ¿no? Sí, está marcado a las 21, pero generalmente empiezan 21 a 30. Evera Avimora pasó por acá, bueno, Ana Luisa Valdés ha pasado, hay un Claudio Burgues que es otro poeta, en fin, está hecha la invitación, amigos, gracias por estar aquí, Pablo Galante. Muchísimas gracias a vos, y bueno. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Bienvenido a Milca Roquetti. Tu inglés de Fray Ventos es más o menos como el de los Rollings cuando se pasan de droga, así que no hay nada del otro mundo. Está todo bien, se entendió. ¿Qué te iba a decir? El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas. El cine con Conrad. Tiene varias versiones. Sí, pero Conrad tiene varias versiones. Estaba mirando que tiene 64 versiones, y hay una cosa muy curiosa, digo, si podemos hablar de repente 5 minutos sobre Conrad en el cine en general. Sí, sí, sí. Hay una cosa muy curiosa. De las 64 versiones, 11 son de una novela que es hermosa, pero que está totalmente olvidada, o prácticamente olvidada hoy, que es Victoria. Pero además, el dato curioso es que de esas 11 versiones de Victoria, 8 son entre 1919 y 1945. Como que esa fue la época en que esa novela fue muy bien considerada. Incluso te das cuenta que la primera versión de 1919, Conrad estaba vivo todavía. Conrad muere en el 24. Incluso, es la primera película que se hace sobre Conrad, incluso Victoria. Y la segunda, que es Lord Jim, se hace en el 22, también en vida de Joseph Conrad. es curioso. Y en parte, de alguna manera, se puede explicar, porque si bien Conrad tiene toda esa beta filosófica, metafísica, moral, pesimista, que la explora muy bien en lo que para mí son sus dos mejores novelas, que son El corazón de las tinieblas y en lo personal, sobre todo Lord Jim, siempre hay un componente romántico. Hay estudiosos de Conrad que se pelean diciendo que él, en definitiva, es un romántico. Y están los otros que dicen que en realidad él usa ciertas betas románticas para otra cosa. Yo soy de los que opina así. Pero, quizás por eso, una novela que es muy bella, por momentos es poética como Victoria, que es larga, es de las largas, no es de las noveles, haya tenido ese auge en el periodo del cine mudo y los primeros 15 años del sonoro cuando Hollywood era una fiesta, y que después se haya olvidado en beneficio de otras novelas que de repente son más oscuras, más profundas, no tan llevadas al plano de la aventura y el componente romántico. El agente secreto también tuvo, ¿no? Esa también tiene 5 o 6 porque tiene unas cuantas que son para televisión. Tiene dos que son muy importantes. Una es la de Hitchcock que se llama Sabotaje, que tiene una memorable escena con el chico llevando la bomba en el ómnibus. Una memorable escena de suspenso a la Hitchcock. Y esa película que por supuesto no respeta prácticamente en nada a Conrad. En cambio, la otra versión de Hampton, de Christopher Hampton, es una versión absolutamente respetuosa que no tiene el vuelo cinematográfico que tiene la de Hitchcock, pero que a mí personalmente me gustó y considero que tiene dos o tres actuaciones que están muy bien. Patricia Arquette está muy bien. Bob Hoskins. Y sobre todo me había, me acuerdo que me había impresionado Robin Williams, que siempre lo veíamos de cómico y él era el personaje más siniestro de la película. Es interesante verla. de todas maneras hay algunas películas que tienen que recordarse cuando se habla de Conrad en el cine. Yo para mí la película que hay que recordar sobremanera por sus pros y sus contras, por sus hallazgos y sus fallas, es Lord Jim, la versión de 1965 de Richard Brooks. Haciendo hincapié en lo que vale la pena, en lo que es bueno, porque tiene al actor Conrad perfecto. Peter O'Toole, ¿no? Peter O'Toole era el perfecto, Lord Jim. Y cuando hablamos de experiencias humanas la palabra perfecto parece que no corresponde porque somos imperfectos. ¿Y en la edad cómo estaba? Porque yo no me acuerdo. Estaba medianamente bien porque un poco, sí, pero él estaba con una estampa muy juvenil como la de Laures de Arabia. Entonces, era en ese momento Laures de Arabia. Las películas de él fueron Laures, Beckett y Lord Jim. Fueron las tres primeras. Me acuerdo, en lo personal, me acuerdo que fue la película que empezó a comerme la cabeza sobre... Yo era un niño de siete años cuando la vi en el Cineplaza y fue la primera película que me hizo comer la cabeza, como dicen ahora los jóvenes. Respecto a que la vida no debería ser como me la presentaba el cine todos los fines de semana en los cines de barrio que mi padre me llevaba. Porque, a santo de qué, Peter O'Toole se dejaba morir si había salvado al pueblo. Esa cosa con Radiana está muy bien dada desde el personaje de Peter O'Toole porque el actor es imponente. y tenía toda la faceta torturada de ese personaje que quiere escapar de un destino que lo acosa porque tiene un pasado horrible y que no puede y que tiene todos los componentes mentales para ser un héroe pero que a la hora de serlo de hacer lo que tenía que hacer las cosas fallan porque le fallan a él o porque también falla él. Eso Peter O'Toole lo daba espectacular porque ya lo daban Lawrence. Entonces es un héroe que no es de una sola pieza como veías vos cuando eras chico. Exacto. Unidimensional que es de una sola pieza sino que es un héroe cobarde. Y además moría como el muchachito de la película. Sin embargo la película atiende muy bien a eso porque el actor se ve que hizo una profunda lectura de Lord Jim pero no Richard Brooks que era un intelectual y esa es la paradoja del cine de Richard Brooks él era un intelectual para los parámetros de Hollywood. Sin embargo sus mejores películas excepto A Sangre Fría que está basada en literatura de Truman Capote el resto de las películas que han sido que se ve que lo movían a él porque era un intelectual es en donde falla. Porque Hollywood lo obligaba a quedarse corto. Richard Brooks evidentemente nació 40 años antes de lo debido porque las adaptaciones que hizo de un gato sobre el tejado caliente o de los hermanos Karamazov son lamentables. Sí, pero tiene aquella de Elmer Gantry por ejemplo Sí, está bien. Está muy bien. Dulce Pájaro de Juventud estaba bien. Quizás sea la más y A Sangre Fría, claro. Son de los 60. Ahora es la vertiente la vertiente filosófica metafísica la visión del destino duro que pesa sobre una persona que quiere salir y no puede eso no estaba dado en la película. La película cumplía notable con toda la cuota de aventura con toda la cuota externa y sí Brooks evidentemente leyó y lo movía mucho la novela y el personaje porque supo elegir al actor que tenía que elegir. Eso ni que hablar. Eli Wallach también estaba muy bien. Aparte Richard Brooks es cierto que se pueden decir de algunas películas que no funcionan bien pero plásticamente era muy bueno. Siempre es bueno. Y en el caso de Peter O'Toole espectacular. Espectacular. Otra película que vale la pena que el público recuerde que existe sobre Conrad y que es una rara avis es La línea de sombra que en el año 76 la hizo el director más inimaginable posible que es Andrei Baida en Polonia. La hizo con capitales británicos pero la filmó en Polonia con actores polacos actúa Daniel Olbritsky entre otros. Es una película que yo la vi una vez de casualidad en Europa Europa nunca se exhibió en Montevideo nunca estuvo en video no está tampoco ahora en DVD por eso digo que es una rara avis es una película interesante sobre una de las novelas más herméticas de Conrad hay una película que yo no la vi pero dirigida por Carol Reed del 52 yo tampoco la vi el paria de las islas que viene a ser un vagabundo de las islas esa nunca la vi con Trevor Howard y Ralph Richardson caramba Wendy Hiller y estaba en su mejor momento venía de hacer no hay que olvidar que venía de hacer el tercer hombre Larga es la noche y El ídolo caído que es lo mejor de su carrera algo así algo así ocurre de alguna manera con Conrad que cuando yo digo que para mí las dos novelas más impresionantes de él son El corazón de las tinieblas en lo que tiene que ver con las novelas cortas y Lord Jean en las largas las dos las hizo en el mismo año en 1899 eso evidentemente marca un Everest en su labor como escritor si dice que la hizo El corazón de las tinieblas porque le costaba muchísimo Lord Jean que le fue una que le costó como 4 o 5 años y la metió ahí dejó de escribir eso y escribió una cosa un poco más rápida que es El corazón de las tinieblas que tuvo un impacto es que Lord Jean es una obra es una novela que hay que ir leyéndola de a poco porque es una novela que las disquisiciones las disquisiciones mentales y las largas parrafadas de Conrad con respecto a la cabeza de Lord Jean tienen comparación con Raskolnik de Dostoyevsky que precisamente Dostoyevsky era uno de los autores que Conrad no gustaba ni quería odiaba pero aparte odiaba a todos los rusos porque él como bolaco digamos casi si si excepto Turgenev que dice que le gustaba si si Bertrand Russell dice ahí una pregunta también está de Ridley Scott los duelistas bueno los duelistas pasa lo mismo que le pasaba a Brooks los duelistas plásticamente para todo aquel que guste de la pintura los duelistas son cuadros vivos los duelistas tiene comparación para mi gusto solo con Barry Lyndon no hay otra sobre todo teniendo en cuenta que era una época en la que no existía la computación en el cine todo lo que se hizo ahí se hizo a pulmón por supuesto con los medios técnicos que siempre Hollywood le ha dado a los artistas pero a pulmón toda esa cosa pictórica y toda esa pintura de la pintura de época no solo en imágenes sino toda la exploración de la época está muy bien está muy bien dada en los duelistas y también está bien dado el personaje de Harvey Keitel el que persigue al que vendría a ser el protagonista retándolo a dobelo una y otra vez en cambio no está tan bien dado y no tiene culpa Keith Carradine no está tan bien dado desde el libreto el personaje del protagonista que en el libro es un personaje mucho menos directo que el de Keitel es más es más conradiano justamente porque lo que en literatura se puede expresar en 17 hojas de una novela hay que saber hacerlo en imágenes eso es un cuento largo un cuento largo que se basa en un argumento muy sencillo muy simple simplemente son dos personas dos oficiales que se odian entonces se van retando a duelo y como solo se pueden jugar solo pueden jugar no solo pueden ir a duelo cuando tienen el mismo grado si uno asciende tiene que esperar que el otro ascienda era en la época de Napoleón y a lo largo de años y años claro porque ambos están en la campaña napoleónica por conquistar Europa pero uno andan por un lado otro anda por otro entonces si depende de muchas cosas y pasan años creo que el último duelo Napoleón ya cayó incluso claro y ellos se van envejeciendo y siguen luchando es una cuestión media simbólica pero en realidad en su momento fue para Ridley Scott como que venía del mundo de la publicidad y fue el debut de Ridley Scott claro es una película que un tipo de director de cine publicitario un magnífico debut de un director que yo aprecié mucho y por eso ahora no lo aprecio nada se dejó se dejó tentar por el como decíamos como decíamos en aquellas épocas juveniles y combativas se dejó tentar por el vil oro yanqui este la segunda película de Ridley Scott que no tiene nada que ver con Conrad sin embargo tiene un homenaje a Conrad Alien tiene un homenaje a Conrad y es un dato simplemente para el escucha le recuerdo que la nave en la que viajaban los siete tripulantes de Alien más el gatito más Alien que no era el octavo pasajero sino que era el noveno porque el gato cuenta la nave se llama como una gran novela de Conrad Nostromo exactamente eso era un homenaje te parece después de la pausa nos metemos en el corazón nos metemos con Amilcar Nocletti directamente en el corazón de las tinieblas si querés volver a escuchar charlas entrevistas o columnas ingresá a piensamaquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras Continuamos aquí en La Máquina de Pensar estamos conversando con el crítico de cine Amilcar Nocletti en torno a las versiones sobre Joseph Conrad que nos deparó el cine a lo largo de todo el siglo XX y bueno el siglo XXI hay también otras versiones pero ahora vamos a Amilcar al corazón de las tinieblas si hay dos versiones hay algunas más porque hay algunas que se hicieron para televisión hay dos versiones fundamentales del corazón de la tiniebla por supuesto la number one es Apocalypse Now hay una versión que es más literal de Nicholas Rowe que circuló en VHS y circula en DVD con el título El corazón de las tinieblas en donde John Malkovich hace el papel que en Apocalypse Now hace Marlon Brando el coronel Kurtz el coronel Kurtz sí y Tim Roth hace el papel de Martin Sheen también trabaja James Fox esa es una versión más literal respetuosa tiene hallazgos fotográficos porque Nicholas Rowe fundamentalmente más allá de que fue un director que tuvo dos o tres películas muy interesantes era un gran fotógrafo antes de ser cineasta pero de todas maneras siempre va a quedar en el en el inconsciente este colectivo como Apocalypse Now la versión de El corazón de las tinieblas que es una versión muy particular de una película que merece ese documental que anda circulando sobre cómo se filmó porque es la filmación de El corazón de las tinieblas es tan épica como 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 el viaje en barco de 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 Willard hacia Kurtz bueno dijo este hombre no este no es una película sobre Vietnam no es mi Vietnam es mi Vietnam personal dijo cuando sacó la palma de Oren Canes que la compartió con el tambor y es verdad es su Vietnam personal estuvo amenazó con suicidarse dos o tres veces durante la durante la filmación de la película en parte por culpa de él porque cuando vos estás en un lugar que no conoces como eran las Filipinas para él en ese momento y todos los filipinos te dicen no haga esto ahora porque va a venir el tifón y vos lo haces bueno si después se te descalabra todo y así suceden las cosas que suceden yo hice una película que cuando la vi me impactó profundamente yo no la fui a ver como una versión de Conrad soy honesto yo la fui a ver como la que debió haber sido la primera película sobre Vietnam y terminó siendo la penúltima la última fue la de Kubrick este pero digo de las grandes películas de Vietnam si 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 se la adelantaron todas porque tardó mucho también muchísimo tres años y medio en total desde principio a fin es una locura y de rodaje solo creo que dos años dos años pero además el tifón el infarto de Martin Sheen hay escenas en la película que si vos te fijas bien te das cuenta de que no es Martin Sheen sino que es el hermano el hermano de Martin Sheen que no actúa que no es actor era el hermano simplemente y había que seguir rodando y Martin Sheen le pidió al hermano que viajara hasta Filipinas para hacer unas escenas en las que no se le mostraba muy bien la cara pero si vos sos un cinéfilo agresado decís ese no es Martin Sheen fundamentalmente por una razón física Martin Sheen tiene una pequeña joroba del lado izquierdo y el hermano no la tiene y también por ejemplo entre otras pasaron miles de cosas pero entre otras cosas contrataron a Marlon Brando que en ese momento estaba desprestigiado los estudios no querían contratarlo Coppola dijo si lo contratamos por un día le pagamos no sé si de 250 mil dólares y el loco dijo acepto y cuando vino empezó a filmar y empezó a decir bueno esto no esto sí no sé qué y pasó una semana pasó dos semanas tres semanas lo querían matar a Marlon Brando y le estaba alargando todo para cobrar mucho más plata lo que Coppola le aguantó a Marlon Brando se lo aguantaron otros y no se lo aguantaron muchos lo que pasa es que Marlon Brando tenía toda una una situación muy particular con Coppola Marlon Brando estaba poco menos que muerto en Hollywood en el año 72 y Coppola lo resucita con el padrino y Marlon Brando en el padrino acató todo lo que dijo Coppola que no era nadie en ese momento y fue modélica fue modélico su comportamiento y asombró a todo el mundo y a raíz de ello es que Bertolucci lo lleva para ser último tango en París pasan cuatro o cinco años y ya las cosas cambian Coppola ya era Coppola se había llevado todos los Oscars habidos y por haber y por los padrinos y la palma de oro en Canes por la conversación y Marlon Brando ya también se había vuelto a agrandar por decirlo de una manera chavacana pero absolutamente gráfica y aparece totalmente pelado en Manila porque se le ocurre y aparece con un tomo baja del avión baja del avión en una pose de Divo de los años 40 baja del avión recitando fragmentos del corazón de las tinieblas y de Hollow Man el poema de Elliot que se empeña en recitarlo y después se incluye en la película y que hay que decir la verdad ahí está muy bien eso está muy bien pero claro habían pasado cosas muy graves en la producción de la película el tifón había echado abajo todo todo el escenario pero Coppola no podía esperar a que le levantaran el escenario de nuevo tenía que seguir filmando y llama a Marlon Brando meses antes de que Marlon Brando tuviera que venir esa también es una parte de la realidad para entender lo que pasó con Marlon Brando y Marlon Brando llega a Manila sin saber el texto y por eso cuando vemos en la película que Marlon Brando balbucea desde las sombras es porque no está diciendo nada está diciendo cualquier cosa y después en el doblaje él mismo leyó lo que le dieron para leer o sea son cosas que normalmente la gente no sabe pero yo soy de los que opino como no solo como cinéfilo sino también desde mi profesión opino que el corazón de Apocalypse Now más allá de juzgarla como adaptación o no de Conrad como película me parece una obra maestra hasta que aparece Marlon Brando yo sé que hay colegas como Font que están en absoluto desacuerdo y podemos llegar a discutir días sobre eso y que bueno sería yo para mí Apocalypse Now es una obra maestra del cine hasta que aparece Marlon Brando y cuando aparece Marlon Brando se me viene un descalabro en la película que solo lo salva el recitado de Hollow Man del horror que hace que hace hay que decir un detalle nomás que la muerte de Kurtz esto que estamos hablando que es Marlon Brando aparece al comienzo de ese poema de T.C. Elliot que se llama Los hombres huecos es de 1925 y sus versos finales aparecen en Apocalypse Now dichos por este hombre que dice así es como acaba el mundo no con un estallido sino con un quejido exacto la película para mí se quiebra porque adopta otra otra postura estábamos viendo una película espectacular pero a su vez muy profunda porque a cada escena espectacular le sigue un momento de reflexión de Martin Sheen ya sea leyendo una parte del informe que lo va leyendo en pedazos recibiendo alguna carta yo recuerdo que cuando vi la película la vi el día del estreno en el cine Trocadero que ahora en 18 Yaguaron que ahora es un templo religioso la vi un viernes a sala llena y hay un momento de la película y eso me reflejó que la película que yo estaba viendo una obra maestra hay un momento de la película cuando llegan al puente en la noche ese momento tan caótico que ellos que vienen en el barquito le preguntan a un tipo que está en la orilla en donde estamos y voy a decirlo literal nadie se va a asustar el tipo responde estamos en el culo del mundo y era exacto como vos te sentías en ese momento en la película pese a estar en una sala absolutamente repleta eso indica la compenetración brutal que hubo entre las imágenes y lo que se estaba contando que tienen de repente por supuesto su momento en cuanto a cine es un momento cumbre en el ataque de los helicópteros al pueblo al son de Wagner eso hay que decirlo en la cabalgata de la Valkyrie de Wagner que al revés del esquema convencional de Hollywood la película va de más a menos en violencia cada vez va languideciendo más a medida que nos adentramos en ese río y cada vez hay menos acción exacto y cada vez todo se torna más profundo y yo creo yo creo y en eso es muy conradiana en eso es absolutamente conradiana yo creo que si no hubiera sucedido todo lo que sucedió extra y que por eso me parecía importante que la gente lo supiera lo conociera si no hubiera sucedido todo lo que sucedió extra más allá de las poses de Divo que pudiera tener Marlon Brando yo creo que Coppola que siempre fue un buen hijo de Tano y absolutamente firme lo hubiera domado sin ningún problema como hubo directores que domaron a Jack Lemmon o a Vittorio Gaffman que eran esos otros desbordados lo hubiera domado y hubiera logrado hubiera logrado que todo ese fragmento final de media hora absolutamente oscuro fuera legítimamente conradiano en parte lo es pero al serlo quiebra para mi gusto el clima que trae la película porque hay como un escalón en lugar de haber un descenso es verdad que cada vez que vas remontando más el río con Jubilar cada vez todo se torna más oscuro y eso está muy bien logrado desde la visual el río cada vez es más angosto y más mítico y más surrealista cada vez parece menos realista exacto el recibimiento cuando llegan al lugar en donde está Kurz con todos esos tipos pintados y la gente muerta colgando es todo muy pictórico ahora te digo también que yo me acuerdo haber leído una historia de una periodista Yankee sobre Vietnam y diciendo Vietnam era surrealista y el único que la retrató bien es Francis Ford porque yo vi en un hotel donde los reporteros de guerra todos con mujeres sentadas en las rodillas escribiendo bajo las balas era una cosa totalmente surreal yo siempre dije que más allá de Robert Allman y más allá de muchos porque fue la gran década del cine americano fue que como siempre se dice década y nunca son 10 años como cuando decimos siglos y nunca tienen 100 la gran década del cine americano empieza para mí en el 67 y termina en el 80 del cine contestatario americano después viene Reagan y bueno viene una enorme nube de anestesia pero en esa enorme década espléndida que hubo gente importantísima no los voy a nombrar ahora yo creo que Coppola fue el mejor director de Hollywood y me baso simplemente en la matemática de los números en esos años hizo cuatro películas Los dos padrinos La conversación y Apocalypse Now no tengo más nada que decir nombrando esos cuatro títulos ya está ¿quién tiene un promedio tan brillante como el que te da ese cuarteto? un promedio de calidad nadie siguen 10 años y yo Apocalypse Now la sigo catalogando de obra maestra pese a que le discrepo con esa media hora final porque la catalogo como obra maestra desde el desborde como catálogo de obra maestra son esas empresas locas como el Napoleón de Abel Gans en el año 27 viste yo que sé como el Ludwig de Visconti de cuatro horas y tantas otras el Hitler de Siverberg que dura siete horas son esas cosas desbordadas el novecento de Bertolucci que por supuesto que tiene subes y bajas subidas y bajadas pero son esas empresas que son titánicas y que hay que respetarlas por ese titanismo justamente ahora te digo yo una vez leí de Guillermo Cabrera Infante hablando del cine y hablaba del cine francés y decía esto una película el redajo de una película siempre es un caos y ni siquiera es un caos organizado eso es normalmente una película ahora en estas películas estamos hablando multiplicado por cien claro fíjate lo que es eso ahora la película como cine es memorable y porque vos fíjate como es la primera escena en la primera escena sin una palabra simplemente la letra de la canción The End por The Doors y Martin Sheen en una escena que dura lo que dura el fragmento que pasan de la canción te queda clarísimo la neurosis de guerra sin una sola línea de diálogo en una película que cuando termina ese fragmento miras y recién lleva cinco minutos estaba en su mejor nivel Coppola indudablemente ¿es conradiana la película? sí, claro que es conradiana es conradiana porque tiene ese pesimismo metafísico que tenía tiene esa visión de la civilización como algo terriblemente jodido que la tiene Conrad que la tiene en todas sus novelas pero fundamentalmente en las mejores que no son solo las que dijimos sino hay alguna otra como alguna olvidada como bajo la mirada de Occidente que es la novela más política de Conrad sobre anarquistas y comunistas conviviendo en los años 10 en Suiza en las épocas que Lenin estaba refugiado en Suiza es conradiana porque tiene esa visión terriblemente salvaje del ser humano el ser humano como algo que sería bueno en ese aspecto también es kubrickiana o kubrick es conradiano esa visión de que las cosas funcionarían mejor si el ser humano no existiera o que si el ser humano en determinadas condiciones se convierte en un salvaje exacto el ser humano en realidad es un salvaje según ellos según Coppola en Apocalypse Now y también en los padrinos porque en definitiva toda esa capa que cubre de gran sociabilidad lo que yo lo digo siempre la gente tiene gran vos fijate como funciona en el inconsciente colectivo la gente tiene una gran simpatía por Vito Corleone y tiene una gran antipatía por el Michael Corleone del padrino 2 sin embargo hacen lo mismo hacen exactamente lo mismo no importa si el método es diferente no importa si la postura sentado de Michael es una y la de Vito era otra más humilde hacen lo mismo son gente que son excelentes padres de familia pero que mandan a hacer cualquier cosa sin ningún problema respetables empresarios pero mandan a matar a la gente lo que yo siempre digo y lo decía Benedetti hasta un torturador puede ser un buen padre de familia o un buen vecino bueno ese fue el adelanto de Francis Ford Coppola mostrar la mafia desde el punto de vista familiar y de empresarial porque ahora lo vimos como una empresa y no como unos delincuentes claro y simplificando un poco la cosa de alguna manera en Apocalipsis Nau te muestra la mafia del ejército la escena en que aparece Harrison Ford es una escena de mafiosos cuando le proponen la misión a Martin Sheen es una escena de mafiosos queremos que haga esto porque no tenemos coraje para hacerlo nosotros desde nuestra altura pero mire que esta misión nunca va a existir y si a usted le pasa algo nosotros no la vamos a defender es un código mafioso y cualquier aparición con la realidad actual ninguna condición con coincidencia de la misma forma que hay una escena brillante en la cual están ellos en medio de un campamento y vienen unas conejitas playboy para que los soldados yanquis puedan divertirse y de repente se tienen que ir porque empiezan los balazos exactamente y eso es el surrealismo de la guerra total y que en Irak y ahora se o como una tontería termina en una matanza en la escena del zampán ah si la escena del barco del barquito que se encuentran y por una pavada por un perrito en definitiva si si bueno ahí estaba la masacre de Milay claro hay muchas cosas metidas en la película es una película seminal es una película brillante es brillante pero es esa película que es culto hay que ir con tranquilidad verla porque es brillante es brillante si 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 perdón un último minuto un último momento pude ver la versión completa que después largó Coppola que tiene como 35 minutos más pasa de 3 horas el Redux famoso no le agrega nada yo me sigo quedando con la de 2 horas y media hay todo un episodio de 20 minutos en el cual hay un romance de Martin Sheen con una francesa y por ese lado aparece la presencia francesa que en el resto de Apocalypse Now en ese Vietnam justamente en aquel momento cuando vimos la película dijimos si algo le falta a Apocalypse Now es la presencia francesa en Vietnam no la presencia estaba y lo usa para hacer también un romance con un artista que trabajaba en París, Texas no aporta demasiado si no está lo mismo Denny Hooper era el único fotógrafo de francés ¿no? era francés Denny Hooper yo no me acuerdo si Hooper era francés en la película no lo recuerdo creo que sí no lo recuerdo muy bien Amilcar gracias por estar acá gracias por haber contribuido a trazar este panorama sobre Conrad sobre Apocalypse Now sobre el corazón de las tinieblas mañana continuamos aquí en la máquina de pensar